Me da mucho gusto saludarlos después de tanto tiempo de ausencia en que no me he dejado ver ahora ya poder estar de nuevo y hacerme presente a través de este medio que no quita la necesidad de la presencia, del abrazo, del saludo personal, de todo eso cosas que disfruto mucho y que espero empezar a disfrutar ya en próximos días pero por mientras aprovecho pues para enviarles un saludo a todos ustedes queridos fieles que a veces no tienen noticias de mí o reciben noticias distorsionados ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues les platico que 2023 para mí ha sido un año muy pesado, muy bonito pero muy pesado pesado en primer lugar por el trabajo desde finales de noviembre cuando me avisaron del nombramiento del cuadjutor me dieron su nombre, pues empezar los preparativos, empezar las reuniones con él ponerlo al tanto de cómo es la diócesis, etcétera, etcétera, etcétera luego ya la organización de la ordenación, todo lo demás la visita del nuncio en ocasión de la ordenación de don Miguel, ¿verdad? que el nuncio me dijo, pues su diócesis está muy lejos, yo quisiera estar varios días entonces, pues bueno, fue andar, ¿verdad? también trajinando con él, ¿verdad? trajinando con él, ¿verdad? el viernes llegó a San José del Cau y visitó San José el sábado San Lucas el domingo Todos Santos en la noche llegó a La Paz el lunes en la mañana desayunamos en mi casa con el gobernador y el secretario de gobierno de ahí nos fuimos a la escuela Juan Pablo II nos fuimos al seminario, el saludo a los seminaristas el discurso, el saludo de los seminaristas un momento divertido, agradable, bonito con todos ellos luego me fui a comer con los otros obispos que ya habían llegado para la ordenación después en la tarde una reunión con la vida consagrada todas las religiosas y religiosos que hay en la diócesis al día siguiente en la mañana la visita a la Juan Pablo II preparatoria y secundaria luego ya en la tarde prepararnos para la ordenación el juramento en catedral la peregrinación al estadio la misa de consagración con un friazo bruto y al día siguiente la reunión del nuncio con el presbiterio la comida con el presbiterio por parte de él yo me vine para comer con la familia de don Miguel y don Miguel conmigo pues para que antes de que regresaran a Monterrey o a donde vivieran poder estar con ellos un rato y darles las gracias pues eran personas que he conocido a lo largo de toda mi vida entonces pues han sido cosas agradables después pues ya vino de la ordenación pues la incorporación de don Miguel la visita a las parroquias esto, lo otro el incorporarlo a las reuniones reuniones con él para ayudarle a entender su papel como cuadjutor y decirle lo que yo espero de él que siento que lo asimiló perfectamente y me siento muy contento y muy agradecido con su presencia ha sido fraterno ha sido muy leal ha sido muy buen compañero muy buen amigo muy buen hermano verdaderamente una cosa hermosa esto al mismo tiempo de planear la visita al Límina la visita al Límina es una visita que los obispos debemos hacer cada determinado tiempo que nos citan al Santo Padre y a las diversas secretarías del Vaticano se llaman dicasterios no secretarías nos dan seis meses para hacer el informe desde la última visita hasta el momento ese y luego se envía el informe a los seis meses y seis meses después es ya la visita es ir a Roma estar con el Papa un momento estar con cada dicasterio el de los obispos el de la vida consagrada el del clero el de los seminarios el de la educación el de los colegios el de la salud el del desarrollo humano donde está Cáritas y todo eso ¿verdad? en fin todos los dicasterios que hay y ya no fui yo esa visita al Límina por mi incapacidad de moverme fue don Miguel en mi lugar pero ahora no nos avisaron con un año antes nos avisaron en noviembre para hacer la visita en abril entonces hubo necesidad de hacer el informe en forma muy rápida no hubiera podido sin la ayuda de los sacerdotes una gran ayuda que me brindaron para elaborar los informes cada uno de su área y gracias a Dios pudimos enviarlos en tiempo y forma en la fecha que nos habían señalado y luego dárselo a don Miguel para que lo estudiara se preparara preguntas respuestas que le hicieran entonces pues si fueron trabajos fuertes trabajos pesados después de eso vino ya pues todo lo que es la incorporación les decía de don Miguel a la vida parroquial ir visitando parroquias etcétera etcétera que por cierto estoy feliz por cómo ha sido acogido en cada parroquia por sacerdotes y fieles él está feliz también al sentir el cariño de la gente muchas cosas así que él nos esperaba así de muestras de cariño de afecto pues yo les agradezco todo eso y todo eso continuando con el plan de o con la agenda de trabajo que ya tenía planeada reuniones visitas a parroquias desde el norte que ir a San Ignacio que ir a abrir ojos que ir a la Bocana verdad ir a Constitución ir a a Insurgentes ir a las Positas ir ir a San Lucas ir a Cristo Redentor ir al Buen Pastor ir a San José en fin andar del Tingo al Tango pues si han sido días pesados la Semana Santa con todas sus celebraciones y todo lo demás han sido días pesados a eso se unió y no casualmente sino creo yo como una consecuencia problemas de salud hay dos problemas de salud que son ya en mi congénitos verdad y que ustedes conocen bien uno de ellos el más notable pues es el de la movilidad tengo escoliosis creo que se llama en la columna que es una cosa así que mi columna no está derecha sino que parece así como una víbora una serpiente verdad entonces pues la movilidad muy afectada el otro problema es mi incapacidad para retener líquidos un doctor me decía que soy como una tina agujerada que yo tomo agua para sudar y para orinar nada más pero que no retengo el líquido porque no asimilo el sodio ni el magnesio entonces pues ese es un problema que con estos calorones se sufre bastante verdad porque hay peligro de deshidratación de hecho esa fue la causa del derrame cerebral en el 2003 una deshidratación severa y prolongada que se manifestó en que también la sangre se se volvió más seca era como como chocolate era como atole verdad así verdad una cosa negra gruesa pesada verdad una cosa fea y pues lógico que se atoró en el techo en la parte más alta verdad divino el derrame cerebral pero pues bueno aparte de esas dos cosas pues vino que en enero sufrí de COVID me dieron de alta dos días antes de que llegara el nuncio apostólico vino la ordenación con un friazo verdad que yo mismo presidí en el estadio después de eso vino una pulmonía en el mes de febrero a consecuencia yo creo que también de todo ese frío soportado y después de la pulmonía pues la recuperación primero en el hospital una semana luego en casa y luego una operación de cataratas donde también me insertaron unos lentes intraoculares que es el último problema que he tenido y que había voy recuperando la visión mejorándola poco a poco todavía de lejos pues no alcanzo a enfocar bien a bien los rostros ni nada de nada de cerca si leo verdad pero de lejos no alcanzo a enfocar entonces pues el doctor me dice que eso va a tardar porque el cerebro tiene que adaptarse a los lentes intraoculares y aprender a usarlos verdad y no está acostumbrado a eso y es un cerebro que no es joven verdad ya es chango viejo no aprende maroma nueva fácilmente entonces todo eso se ha venido así concatenando pero les voy a decir que con todo y eso pues he disfrutado mucho estos días disfruté mi estancia en el hospital una semana si es cierto que los hospitales nunca son cosas agradables pero pues ahí había tantos doctores y doctoras jovencitos que yo confirmé que me llevaban sus fotos de confirmación que fueron monaguillos que fueron del coro que de veras me sentí querido otros doctores no eran conocidos pero emprendí con ellos un diálogo una amistad que persevera hasta el momento tanto mexicanos como algunos cubanos verdad y entonces pues para mí también fueron días maravillosos esos días del hospital aunque al principio fui rebelde pues luego ya al experimentar todo eso y como se juntaban en las noches a platicar conmigo y tas 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 pues una cosa bonita luego ya en mi casa también la recuperación ha sido tiempo hermoso que me ha permitido cuando no podía leer pues pensar mucho reflexionar valorar lo que soy mi vocación mi identidad mi misión sacerdotal dedicarme a un ministerio que es esencial en la vida del obispo rezar por su pueblo y que a veces por el exceso de actividades descuidamos y ahora no han sido momentos en que día tras día he ido recorriendo junto con Jesús tomado de la mano de Jesús cada una de las parroquias vamos juntos en la imaginación a la parroquia de Bahía Tortugas platicamos de la gente platicamos del Padre vamos juntos a la parroquia de Bahía Asunción y así hasta llegar al sur y es rezar por ellos y ha sido también incrementar mi relación con Jesús de una manera hermosa hermosa el día 25 de julio cumplía yo 28 años de ordenado obispo yo quise celebrar ese aniversario como muchas parejas viejas que dicen viejita ahora no vamos a hacer fiesta nos vamos a ir de segunda luna de miel tú y yo solo sin los hijos y sin los nietos y así se lo dije a Jesús quiero disfrutar el tiempo contigo quiero estar contigo quiero disfrutar esa misa quiero recordar Oaxaca quiero recordar la paz quiero darte gracias de tantas cosas que has hecho de tantas maravillas de tanta gente de tantas relaciones de tantas cosas bonitas te quiero bendecir verdad y de veras fueron días así preciosos para mí también fueron días en valorar mucho en primer lugar a toda la diócesis sentirme orgulloso de la diócesis el nuncio alabó mucho todas las actividades que hicimos juntos la visita al seminario la esto el otro la reunión con el presbiterio iba fascinado él y sus secretarios él y sus secretarios me decía en México a veces voy a celebrar misa él estaba recién llegado al país y veo que hay mucha frialdad en las parroquias y aquí veo mucha vitalidad la gente canta la gente responde la gente reza la gente es amable la gente es acogedora pues de todo eso lo hace uno sentirse orgulloso luego sentir el cariño de la gente verdad cuando podía ir a las parroquias a abrir ojos a la bocana aquí y allá pues la gente que tenía tiempo sin verme señor obispo pensamos que usted ya no iba a venir que nada más el nuevo y llorar y abrazarse y besarse y bueno todo eso de veras ha sido así precioso luego pues experimentar también el cariño y la solidaridad de los padres el cariño y la solidaridad de don Miguel y de don Jaime en verdad muy fraternos los dos muy unidos entonces todo eso pues me ha permitido valorar la diócesis valorar a los sacerdotes valorar mi misión valorar mi persona valorar más mi amistad con Jesús experimentar muy cercanamente esa frase de Jesús ustedes no son para mí unos criados ustedes son ante todo mis amigos sentir esa amistad sentirme amado inmerecidamente amado poder rezar por todo mi pueblo pues han sido días maravillosos ahora ese periodo termina me reincorporaré al trabajo gracias a Dios en agosto pues como mucha gente sale de vacaciones hay poca chamba que hacer pero a partir de septiembre que empezará el nuevo año pastoral mismo que ya hemos planeado entre los tres obispos juntos las visitas a las parroquias la división del trabajo los diversos eventos y hemos pues como compartido la principal preocupación las vocaciones el seminario la atención a jóvenes la atención a adolescentes y en eso estamos ahorita centrados es decir como le hacemos para revitalizar estas cosas para echar de nuevo andar son fenómenos mundiales verdad de la jornada actual de la juventud que hay en Portugal pues hoy no fue ni para cuando la multitud de jóvenes que fueron a las anteriores jornadas mundiales de la juventud verdad hoy se ve una disminución en la presencia serán cuestiones económicas u otros factores y aunque hay cerca de un millón de jóvenes pues ni para cuando son la cantidad de los que antes participaban en río de janeiro en alemania en españa en otras partes no entonces pues si si han sido esos días maravillosos hoy me da gusto saludarlos poderles decir que pronto de nuevo estaré ya presencialmente con ustedes no se no se asusten mi movilidad cada día está más dañada cada día batallo más para caminar para subir para bajar a lo mejor dejo de subir hasta la sede episcopal ahí en la catedral a lo mejor pido que me pongan una sede abajo haré la lucha la primera vez que vaya verdad pero pero pues si veo que batallo pues voy a pedir que me pongan una silla a nivel del altar verdad porque creo que lo importante la catedral no hace al obispo el obispo es el que hace la catedra la silla donde me siento es la catedra del maestro del maestro en la fe en el nombre de Jesús la silla no me hace obispo yo hago catedra la silla donde me siento y entonces pues con todas esas dificultades estaré aquí siguiendo para servirles muy contento muy feliz muy agradecido y pues aquí seguiremos hasta que Dios quiera verdad he recibido muchas visitas de Monterrey de Oaxaca personas que me quieren verdad han venido a visitarme y continuarán visitándome en agosto vienen unos padres de Monterrey entonces pues no me he sentido solo gente de La Paz muy atentos muy queridos también verdad a los que han venido a visitarme y que han podido abrazar cuando el seminario todavía no salía de vacaciones venían grupos de seminaristas y convivíamos y esto y lo otro compartíamos la eucaristía en el pequeño oratorio en fin han sido momentos felices así que pues aprovecho este momento para saludarlos quiero enviarles a todos un abrazo con todo mi cariño de pastor de obispo y decirles pronto estaré con ustedes visitándolos para el próximo año pastoral planeamos que yo hiciera las confirmaciones de todas las parroquias de la ciudad de La Paz don Jaime las confirmaciones de las parroquias de los cabos y don Miguel las confirmaciones de las parroquias del norte de constitución de Loreto de Mulegé sin embargo las fiestas pues si pedimos que las compartiéramos que ellos hicieran presentes en las fiestas de las parroquias de La Paz y yo hacerme presente en muchas de las fiestas del norte del sur menos en las de La Paz de tal manera que ni ellos se olviden de mí ni yo de ellos ni la gente se olvide de don Miguel ni de don Jaime sino que puedan vernos a los tres compartiendo entonces pues de nuevo mientras llegue el momento de podernos ver así cara a cara por este medio les mando un saludo un abrazo y todo mi cariño sepan que los quiero y pido a Dios día tras día que los colme de bendiciones de dicha y de paz gracias a todos que los colme sepan que los colme de la Paz de la Paz y de la Paz 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 Gracias.